Hola tigres, bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un video del canal en el que voy a enseñaros a cómo saber la temperatura del CPU y no solo eso, sino que es que además os voy a enseñar a cómo conseguir bajar la temperatura del CPU y poder optimizarla. Bien, antes de nada, es importante saber los rangos de temperatura del trabajo de nuestros CPUs, que como norma general, suelen trabajar entre los cincuenta y sesenta grados cuando llevan un tiempo trabajando. También es importante saber que cuando iniciamos el ordenador, nuestro CPU puede estar trabajando en torno a los treinta y seis, cuarenta y cinco grados, pero que lo normal es que trabaje entre los cincuenta y sesenta grados. Finalmente, es de vital importancia saber cuál es el rango de temperatura antes de que nuestro CPU se apague. Este rango de temperatura es un rango dañino y por eso nuestro CPU se apaga, porque temperaturas superiores a estas hará que nuestro CPU se empiece a dañar y nuestro ordenador empieza a funcionar mucho peor. Este rango de temperatura es en torno a los ciento cinco o noventa grados. Cuando nuestro CPU está trabajando en esa temperatura o incluso temperatura mayor, es que nuestro CPU se está empezando a quemar y por ende, se nos va a apagar. Si tenéis este problema, ve este vídeo, y así lograremos solucionarlo juntos. Vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bueno, tigres, ahora que os he explicado el rango de temperaturas que tenemos que saber, no os preocupéis, ahora lo vais a ver mucho más visual y mucho mejor cuando sigamos con el tutorial. Vale, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos un programa que nos permita saber la temperatura del CPU y para eso os dejo en la descripción o en el primer comentario de este vídeo el link que veis a continuación que es para descargarnos el programa Core Temp. Este programa lo que va a hacer es de ayudarnos a saber la temperatura de nuestro CPU. Vale, para ello, lo que vamos a hacer nosotros es darle a descargar y una vez hayamos descargado, vamos a ejecutar el programa que hemos descargado. En este caso, le vamos a dar a ejecutar de todas formas, instalar de todas formas, y le damos a que sí, ¿vale? Entonces, vamos a seguir los pasos que vemos a continuación. Como las lenguas solo nos permite el inglés, pues descargamos en inglés. Le vamos a dar a continuo, a next, aceptamos el las condiciones, y aquí es importante que solo tengamos seleccionado el primer la primera opción, porque el resto de opciones nos va a incluir diferentes programas que no tienen nada que ver con este que nos permite detectar la temperatura. Una vez estamos aquí le damos a next y lo instalamos, ¿vale? Es muy simple y muy sencillo, muy intuitivo. Yo ya lo tengo instalado, así que yo me voy a salir del instalador aquí mismo, pero no hay ningún paso más adelante, simplemente se instala y ya estaría, ¿vale? Entonces, una vez se ha instalado, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el programa, que se instalaría con este icono en nuestro escritorio, el core tempo, ¿vale? Entonces, le damos a que sí, y nos sale esta ventana de aquí, ¿vale? Esta ventana de aquí, que es la que nos va a decir la temperatura de nuestro ordenador, ¿vale? ¿Dónde viene la temperatura de nuestro ordenador? Pues aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo nos aparece la temperatura de nuestro procesador. En este caso, bueno, pues mi ordenador consta de dos procesadores y cada uno a cuarenta y cinco, cuarenta y seis grados. Aquí pone la temperatura mínima y aquí pone la temperatura máxima de trabajo, ¿vale? También es importante saber que en este caso, la temperatura máxima que acepta mi ordenador de trabajo es de cien grados centígrados. Como os comentaba antes, a partir de los noventa o ciento cinco grados, nuestro ordenador ya se apagaría para impedir que se empiece a quemar nuestro CPU. Esto es una medida de defensa que nuestro ordenador tiene. Así que, esta aplicación, lo que nos va a hacer es ayudarnos a saber la temperatura de nuestro ordenador. Si nosotros tenemos más CPUs o nosotros tenemos más núcleos, es muy probable, por no decir, que seguramente, encontremos más Corex aquí. En vez de tener el Corex cero, Corex uno, encontraremos Corex dos, Corex tres, Corex cuatro, con sus respectivas temperaturas. Espero que esto os haya ayudado y ahora vamos a pasar a la parte sobre cómo bajar la temperatura de nuestro CPU si ya ha alcanzado niveles que empiezan a dañarlo. Bien, para bajar la temperatura de nuestro CPU, existen diferentes formas. Existen formas como por ejemplo, ahorro de energía de nuestro ordenador, podemos cerrar aplicaciones, podemos ver un poco qué es lo que está haciendo que aumente la temperatura de nuestro CPU, pero nosotros lo que no queremos es rebajar nuestra carga de trabajo, nosotros queremos seguir trabajando igual, que nuestro ordenador siga trabajando igual, pero reducir la temperatura de nuestro CPU, porque nosotros lo que no queremos es bajar el rendimiento de nuestro ordenador. Entonces, yo lo que os recomiendo es que os compréis un CPU cooler. Os voy a dejar links en la descripción y en el primer comentario sobre diferentes enfriadores de CPU que hay disponibles en el mercado. Normalmente, los CPU enfriadores rondan entre los catorce, los más baratos, y los cuarenta euros, los más caros. Realmente, no es un precio que sea exorbitante, pero yo os lo recomiendo cien por cien. Realmente, ayuda al CPU a bajar la temperatura, y además, ayuda a que nuestro rendimiento del ordenador sea mucho, mucho, mucho más efectivo. Espero que este video tutorial os haya ayudado. Si es así, dadle un super like, y nos vemos en el próximo video.